Música 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 ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Fuera, Ocas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahí! ¡Miras atrás, Diana! Si te vas a pasar atrás, te vas a pasar un poco pinajado ¡Ahhh! ¡Tan tan morderillas, ¿vale? ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Interior voluntad! ¡Tres! ¡Vamos! 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 ¡Vamos otra vez! ¡Hablo! ¡Hablo! ¡Cuidado! ¡Adias! 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 ¿Quién te lo lleva? ¡Cállate! ¡Mira abajo! ¡Vete Óscar! ¡Vete Óscar! ¡Ahora besa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Kévin! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! 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 no te vayas a la banda no te vayas a la banda vamos a coger valor vamos vamos no te vayas a la banda no te vayas a la banda no te vayas a la banda venga otra vez otra vez venga otra vez vamos ok la zona arriba no te vayas a la banda ¡Papá! ¡Kevin, Kevin! ¡Dentro, Kevin! ¡Vamos dentro! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Saca, Oster! ¡Bien! 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 ¡Ahora ha pegado! ¡Hala delante! ¡Hala! ¡Bien! ¡Ven, ahora! ¡Bien! 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 ¡Ahora, Rony! ¡Bien! ¡A lo! ¡Bien! ¡Vábamos dentro! ¡Alevantelo! ¡Bien! ¡Venga, Dios! ¡Fuego! ¡Venga Dios! ¡Vale, vamos! ¡Solo, solo! ¡Prega! ¡Prega! ¡Viene! ¡Calla! ¡Ahora, ahora! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Depascha! ¡Depascha! ¡Vamos Rodri! ¡Vamos! 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 ¡Aba! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ala, cuidado! ¡Gobre! ¡Abra, cuidado! ¿Abra, cuidado! ¡Abra, cuidado! Tranquilo, tranquilo. ¡Bien! ¡Abra, suel! ¡Adri! ¡Mira, Samuel! ¡Buenos sacos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Pregunta si vale gol? ¡Alo! ¡Anda Airo! ¡Anda Airo! ¡Alo! ¡Juntos! ¡Llegar! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Miguerito! ¡En el área! ¡Alemate! ¡Airo! 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 ¡Vamos! 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 ¡A izquierda! ¡Viene Ale! ¡Fuera! ¡Fuera Ale! ¡Ale! 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 ¡A izquierda! ¡Ale! ¡Aquí! ¡Ale! ¡Fuerda! ¡Venga! ¡Ale! ¡Fuera! 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 La barriga, vamos, dentro, ¿qué es lo que se puede hacer? ¡Bien! ¡Felizlo! ¡Bien!